Estamos aquí en la Comunada Torea para darle una capacitación a los consejos comunales sobre la importancia de la informática, sobre la computación y para dar a conocer la ventaja que tiene estas herramientas. Para que ellos puedan realizar sus trabajos, sus proyectos, cualquier circunstancia o problemas que tengan en la comuna, con redacción, de cartas, cualquier relación de proyecto, ellos van a tener la capacidad de poder realizarlo eficientemente, sin estar pagando por ahí a personas. Y una de las partes que yo he observado es la pedagogía con que nos están instruyendo a nosotros. De verdad que es digno de felicitar a este grupo de jóvenes que está aquí con nosotros. Igualmente los voceros que estamos aquí todos somos de consejo comunal, somos parlamentarios, formamos parte de las actividades diarias que aquí se hacen en la comuna y también estamos formando parte de este taller que se está dando. Van a ser 17 semanas en las cuales nos vamos a formar con lo más básico. Como dije al principio, pues todo esto con la finalidad de fortalecer a los voceros en el trabajo que vienen desempeñando en los consejos comunales. Los cursos se están realizando los días martes y miércoles de 2 a 6 de la tarde. Estamos utilizando el CEPIC, que es de aquí de la comuna Ataroba. Actualmente tenemos 4 estudiantes, en los cuales estamos prestándoles los conocimientos obtenidos que nosotros obtuvimos en la universidad y nos estamos facilitando a los integrantes de la comuna para que ellos aprendan. Aparte de fortalecer el trabajo, pues realizar lo que son los proyectos, ya no vamos a depender de alguien que nos haga el trabajo, sino que nosotros mismos somos capaces de manejar nuestras computadoras que están en las casas y poder utilizarlas de una manera ya más consciente. La lucha sigue.